Apagaré la luz y es para imaginar tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor, tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí, y será como ayer, como tenerte siempre Luz en la oscuridad, y así en mi habitación, te amaré como siempre Apagaré la luz y es para imaginar tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor, tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí, y será como ayer, como tenerte siempre Luz en la oscuridad, y así en mi habitación, te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón Donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión Donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión Tú piensas que te engaño, y esa es la verdad Pero no te creas, que no te amo más Quieres que te cuente, si parece a ti Pero tiene ganas, de amarme No quiero lastimarte vida, pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida No quiero lastimarte vida, pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida Entre los amores, entre los amores Tú tienes mi apellido, ella el hombre Entre los amores, entre los amores Entre los amores, ese es lo prohibido Tú mi costumbre En un cuarto de hotel, compartimos la piel Querida Y empezamos a ver, que se fue la niñez Un día En un cuarto de hotel, con el mundo al revés Andando Andando Lo volvimos a hacer, una vez y otra vez Temblando En un cuarto de hotel, el reloj te marcó La vida Nuestro sueño murió, en un cuarto de hotel De día En un cuarto de hotel, se quedó nuestra piel Herida El amor es así, si se aleja de ti Te olvidas Una dulce canción En un cuarto de hotel Una luz de neón En un cuarto de hotel Un perfume en la piel En un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró En un cuarto de hotel Que también hay amor En un cuarto de hotel Pero el timbre sonó Y el amor terminó En un cuarto de hotel Cada amanecer Yo te esperaré Sé que no vendrás A mi cuarto Otra vez Duermes tú con él Y no eres feliz Y en tu soledad Ahí te acordarás de mí Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre sábana y sábanas Yo te amaré Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir Prefiero vivir Durmiendo No quiero vivir Llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Guau Tu amor es una trampa, un juego desprolijo Yo siento que me miras, me miras y me atrapas Recién me he dado cuenta, estoy bajo un hechizo He sido dominado, por esos ojos tuyos Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa, sabiendo que es trampa Y no puedo escapar, escapar Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa, sabiendo que es trampa Y no puedo escapar, escapar Voy a ponerme de pie para decirle al amor Que lo esperaba, que no corra que aquí estoy Para abrirle el corazón a su llegada Voy a ponerme de pie para olvidar que una vez he fracasado Y aunque me cueste seguir no dejaré de vivir sin ser amado Voy a ponerme de pie sin ocultarme del sol Porque lastima También lastima el amor y soy el hombre que soy Frente a la vida Voy a ponerme de pie porque logré rescatar Una esperanza Nadie vive por vivir si no se puede soñar La fe no alcanza De pie estoy de pie por muchas veces que me enamoré Y muchas otras como los árboles morir de pie De pie estoy de pie por muchas veces que me enamoré Y muchas otras como los árboles morir de pie Ella a mí me gustó Ella me enloqueció Ella, ella Ella es como una flor Ella es todo un amor Ella, ella 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 Roza es su color de piel En sus labios sin sabor y miel Su cuerpo entero es un placer Ella 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 es toda una mujer Venida Venida y siento enloquecer Pero tiene otro querer Ella 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 Aún coleccionas discos de paretís Y no está permitido que uses rum En busca de tu libro era un corazón Está mandando el nombre de este amor Te encierras en tu cuarto a soñar Te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu calle Por la puerta cuando sales Chiquilina, chiquilina El amor te llegará Chiquilina, chiquilina A ocupar este lugar Chiquilina, chiquilina El amor te llegará Chiquilina, chiquilina Ocupar este lugar Chiquilina, chiquilina Falsa, falsa, falsa Como besito de suera Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa Falsa, falsa Como besito de suera Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Hoy me has convencido que nunca me has querido Hoy me has convencido que nada puede estar Hoy arrepentido te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida cada un solo uno más Falsa, falsa Falsa, falsa Como besito de suera Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de suera Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Lleva, llévala Lleva, llévala Eres falsa, mi amor Como besito de suera Te voy a dar un besito Para que cambies la cara Me tires una sonrisa De noche y de día Besito, besito de suera Para el amor que llega Bebé, besito por aquí Besito por allá Besito tengo para todos Bebé, besito para mí Besito para vos Yo quiero que se besen Todo ¡Bandido! Bandido Te dicen el bandido Te dicen el bandido Te dicen chau, bandido Las chicas al pasar Bandido Te dicen el bandido Te dicen chau, bandido Las chicas al pasar Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Oh, morena, la noche en tus venas Oh, morena, tu piel que me quema Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida Siempre estás dispuesta a jugar tu vida Detrás de este hombre que te mira Morena, morena, tú juegas al amor Oh, morena, 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 son raro del amor Oh, morena, has dejado en tu camino un tonto corazón Oye, morena Búscate otro querer No es que sea un cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha Por eso no pudo ser Extrañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Trasnocharé mis noches Pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa Se amargarán mis días Fuiste tiempo importante Pero tengo mujer Nena Dame tu sonrisa Vida Dame tus caricias No me escondas Nada, nena Yo quiero, mi amor Que estés junto a mí Dame tu sonrisa Cielo Contágiame de tu alegría Vida Eres parte de mi vida, nena Sonríeme así Que soy feliz Sonríeme así Me quieren así Mímame así Tómame así Siénteme así Amame así Dale, dale, nena Ríeme así Quíreme así Mímame así Tómame así Siénteme así Amame así Dale, dale, nena Dile que no Él te puede entender Dile que no Él no sabe querer Dile que no Sabe hacer el amor Dile que yo Yo te entiendo mejor Dile que no Ya tienes otro amor Dile que no Aunque te pida perdón Dile que yo Sé amarte mejor Dile que no Que no Que no Que no Que no Dile que no Ve, díselo Dile que no D Obes Se cae, se cae, se cae de maduro Que mi amor es grande, que mi amor es puro Se cae, se cae, se cae de maduro Que mi amor es grande, que mi amor es puro No te das cuenta de día tras día Te entrego mi alma, te entrego mi vida Por Dios no digas que ya no te quiero Porque si me faltas sin ti yo me muero Se cae, se cae, se cae de maduro Que mi amor es grande, que mi amor es puro Se cae, se cae, se cae de maduro Que mi amor es grande, que mi amor es puro Oye la blanca camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Oye la blanca camisa colorada Baila con todos y vuelve a sola casa Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vive a casa Todos la esperan para que baile, todos ya saben que no hace como nadie Cuando se mueve, perfuma el aire, cuando se ríe, se ríe todo el baile Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vive a casa Coviene la otra, baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Hoy era blanca, camisa colorada, baila con paz Gracias por ver el video